Catalina, nos vamos para Ciudad Bolívar, el barrio San Francisco. Un fuerte accidente de tránsito, investigan las autoridades y vol y corte por medio, dos personas lesionadas y aquí está lo ocurrido en el sur de Bogotá. La tranquilidad de la calle principal del barrio San Francisco en el sur de Bogotá se vio alterada por esta camioneta sin control. En una esquina chocó un vehículo que iba en movimiento y otro que se encontraba estacionado. A su paso golpeó el puesto de comidas rápidas. Dicen que por poco arrolla al vendedor y a una persona que estaba comprando. Los trabajadores nocturnos corrieron a auxiliar a los heridos. Algunos afirman que el conductor del carro que provocó el accidente, al parecer en estado de embriaguez intentó escapar. Dicen que fueron los policías de Ciudad Bolívar quienes lo retuvieron. Dos personas resultaron lesionadas. La policía de tránsito realizó el procedimiento para determinar si las versiones de los testigos son positivas y el conductor conducía en estado de embriaguez.